hola amigos bienvenidos una vez más a tu curso 4 en casa hoy vamos a hablar de un tema que me consultaron en mi instagram si no me sigues en instagram te invito a seguirme que es sobre el uso del dedo pulgar en el 4 solista o en el 4 en general bueno yo tengo dos etapas para ese dedo la primera cuando eres acompañante o principiante siempre mantener tu dedo pulgar atrás del segundo traste y bueno no hacerlo visible porque te explico cuando tú subes este dedo y lo tienes muy arriba te es muy incómodo hacer algunos acordes y hace que obligas a pegar la mano al diapasón cosa que no se debe hacer entonces yo le recomiendo a los que están comenzando no utilizarlo o sea no hacerlo visible aquí arriba como toda regla se puede romper pero ya cuando la ejecutas de manera eficiente entonces en el 4 solista que es la etapa más avanzada del 4 si se puede usar y porque lo utilizamos bueno para poder darle libertad a algunos dedos a que canten la melodía entonces te ayuda a hacer progresiones sin mover tantos dedos una de las cosas que es importante en el 4 es economizar mover tantos dedos para que puedas ejecutar cosas mucho más rápidas me entiendes entonces por ejemplo en una progresión muy famosa donde comencé a usarlo a pura en un viaje en la segunda parte cuando hacía aquí porque 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 me parecía muy difícil hacer esto era muy complicado entonces de Cheo aprendí del maestro Cheo Hurtado a utilizar ese dedo porque bueno hay algunos guitarristas o de la escuela de guitarra que te dicen que no que ese dedo no se debe utilizar pero bueno ya sabemos que estamos tocando cuatro es otra escuela es otra cosa aunque muchas de sus técnicas vengan de la guitarra bueno esa es una de las de las recomendaciones otra que yo bueno algunos ejercicios me han pedido bueno vamos a ir a un mi menor y menor 7 mi menor aquí con re acá que es mi menor 7 entonces yo aquí comencé a hacerlo yo primero hacia mi menor 7 pero si yo moví ese dedo hacia atrás era un sol menor 6 entonces miren mi menor y solo moviendo un dedo en cambio de la otra manera miren para hacer lo mismo de manera normal ahora aquí solo muevo un dedo en la otra movía tres dedos ajá otra que yo les digo váyanse al quinto traste y van a hacer en vez de una barra tres dedos aquí como re menor y con el dedo pulgar van a intentar de a poco sin forzarlo mucho no es que el dedo va a pisar de frente siempre pisa como con esta parte de atrás mi dedo es muy pequeño siempre ha sido objeto de bullying por eso pero lo puedo hacer puedo hacer cómodamente entonces yo hago esto mira aquí tienes si lo muevo el dedo hacia atrás es un mi menor 6 y si cambio el dedo 3 por el dedo 1 en el tercer traste es un la séptima voy a hacer esto entonces fíjense que es muy eficiente y si lo cambio más para atrás es un la menor la menor 6 ¿dónde es efectivo? en progresiones por ejemplo en el pajarillo cuando tú haces por ejemplo en los 12 yo me acuerdo por aquí esta progresión cuando haces que tienes que llegar a sol menor mide de sol sol son puro sol es muy importante mira cuando haces aquí si lo cambio o lo puedo hacer aquí para tapar esta cuerda y que no suene entonces son cosas que las tienes que ir buscando tú pero te recomiendo los primeros ejercicios mi menor, mi menor sexta, cambias el dedo uno para acá y entonces ya tienes un la séptima, un la menor, y ahí, el menor entonces es muy útil entonces es muy útil miren todo lo utilicé todo el tiempo porque ojo hay cuatristas que lo utilizan muy poco yo he visto a Jorgito, a Jorge Ylen y Jorge lo usa de otra manera pero bueno es que aquí en la comodidad que vaya encontrando mucho si lo utilizamos no es muy eficiente para hacerlo y hacer progresiones miren miren el dedo queda más o menos así entonces aquí el ejercicio que les dije que con ese se va aprendiendo mi verdad mi menor siete después hacen mi menor seis solo moviendo el dedo después hacen cambian el dedo tres por el dedo uno ya este es un la siete si cambian aquí es un la menor y si hacen aquí así cambian este para acá y este para acá es un disminuido entonces es muy muy eficiente este dedo para para ese tipo de progresiones en el cuatro solistas si no eres cuatristas solistas no te pongas a inventar mantén tu dedo aquí y ya cuando sientas una madurez en la mano que vayamos entrando a este a este curso también de cuatro solistas porque mi idea de esto es que vamos llegando a ese nivel en los vídeos pero es un adelanto de algunas preguntas inquietudes que tiene la gente espero les haya gustado coméntame lo que quieras compártelo con tus amigos y no te olvides suscribirte como siempre muchas gracias nos vemos en otro vídeo